¿Recuerdan cuáles son las propiedades de una relación de variación proporcional? En esta clase analizaremos y resolveremos algunos problemas de proporcionalidad directa para diferenciarla de la proporcionalidad inversa. Revisemos el siguiente planteamiento. En un negocio de jugos quieren saber cuánto deben pagar por 1, 2, 3, 4 y 5 kilogramos de limones. Para ello hicieron la siguiente tabla. Ahora, observemos la tabla en la cual se registra el precio que se pagaría por 1, 2, 3, 4 y 5 kilogramos de limones. Ahora respondamos a las preguntas. ¿Qué tipo de proporcionalidad observan entre los datos de la tabla? ¿Por qué? Analicemos la situación para determinar si corresponde a una relación de variación proporcional, directa o bien si es un ejemplo de variación de proporcionalidad inversa. Al observar con detenimiento la tabla, es posible establecer la relación que existe entre un kilogramo de limones y el precio de 28.5 pesos, que se paga por ellos. Ahora bien, por 2 kilogramos se pagan 57 pesos. Por 3 kilogramos se pagan 85.5 pesos, lo que significa que a mayor cantidad de kilogramos de limones comprados es mayor la cantidad de pesos por pagar. Esto es, las cantidades relacionadas masa y precio o bien sus correspondientes unidades que son kilogramos y pesos aumentan en la misma proporción. Esta es una propiedad de la proporcionalidad directa. Para comprobar que se trata de una relación de proporcionalidad directa, es importante calcular cuánto se paga por 1, 2, 3, 4 y 5 kilogramos. Una manera de justificar la proporcionalidad directa es verificando la igualdad entre cada una de las razones, dividiendo cada uno de los valores, es decir, el precio en pesos entre su respectiva masa expresada en kilogramos, como se muestra a continuación. De acuerdo con los datos de la tabla anterior, establecemos las siguientes expresiones aritméticas en forma de razón, es decir, la relación del precio de los limones entre la masa en kilogramos. Por lo tanto, para la primera razón o relación tenemos 28.5 entre 1, que es igual a 28.5. Para la segunda razón o relación tenemos 85.5 entre 3, igual a 28.5. Para la cuarta razón o relación tenemos 114 entre 4, igual a 28.5. Para la quinta razón o relación tenemos 142.5 entre 5, que es igual a 28.5. Se dieron cuenta que en todas estas relaciones se obtuvo el mismo resultado. El 28.5 representa el valor de la unidad, es decir, corresponde al precio de un kilogramo, así mismo, a este resultado se le llama constante de proporcionalidad. En nuestro planteamiento, X es la cantidad de kilogramos de limones y Y es el costo a pagar en pesos. K es la constante de proporcionalidad. Entonces establecemos que cuando dividimos cada uno de los costos de limones Y entre su correspondiente masa X de la tabla, obtenemos a la constante de proporcionalidad K, con un valor de 28.5. Entonces tenemos que Y entre X es igual a la constante de proporcionalidad K. Ahora, sustituimos el valor de K por 28.5 y nos queda la expresión Y entre X, igual a 28.5. Ahora despejemos la literal Y, retomando la expresión, 28.5 es igual a Y entre X, despejemos Y. Es decir, vamos a dejar sola a la literal Y, observemos cómo X está dividiendo a Y. Ahora pasará al otro lado del signo igual, multiplicando a 28.5. Por lo tanto, nos queda la expresión Y igual a 28.5 por X. Hemos despejado a Y. La expresión representa una relación de proporcionalidad directa entre el costo de los limones y la cantidad de kilogramos vendidos. Esto es, Y es igual al producto de 28.5 por el valor de X. A partir de esta expresión algebraica Y igual a 28.5X, podemos calcular el costo de cualquier cantidad de kilogramos de limones, con base en su precio, al sustituir el valor en X. Por ejemplo, ¿cuánto se pagará por 20 y 30 kilogramos de limones? Veamos el primer caso, donde X es igual a 20 kilogramos de limones, Y igual al costo a pagar en pesos, K igual a 28.5, constante de proporcionalidad. Para calcular el resultado, partiremos de la expresión de proporcionalidad directa. Y igual a 28.5 por X. Ahora, sustituiremos el valor de X en la expresión. Por lo tanto, tenemos la expresión Y igual a 28.5 por 20. Multiplicando estos valores, obtenemos el producto, que es 570. ¿Qué significa este valor? Significa que por 20 kilogramos de limones, se pagarán 570 pesos. Veamos el segundo caso, donde X es igual a 30 kilogramos de limones, Y igual al costo a pagar en pesos, K igual a 28.5, constante de proporcionalidad. ¿Cuánto se pagará por 30 kilogramos de limones? Para calcular el resultado, partiremos de la expresión de proporcionalidad directa. Y igual a 28.5 por X. Ahora, sustituiremos el valor de X en la expresión. Por lo tanto, la expresión es igual a 28.5 por 30. Multiplicando estos valores, obtenemos el producto de 855. ¿Qué significa este valor? Significa que por 30 kilogramos de limones, se pagarán 855 pesos. Con estos ejemplos, hemos analizado la resolución de situaciones problema de proporcionalidad directa, para que podamos diferenciarla de la proporcionalidad inversa. Ahora vamos a analizar y resolver una situación de proporcionalidad inversa, y trabajar con su correspondiente expresión algebraica. Un grupo de alumnos y alumnas están organizando una excursión y quieren rentar un autobús de 42 lugares, cuyo costo total es de 420 pesos. Precio especial por ser del papá de uno de los estudiantes. El costo del boleto por persona depende de los alumnos y alumnas que cooperen, para la renta. Sin embargo, hicieron una estimación que se presenta en la siguiente tabla. ¿Qué observamos? ¿La relación entre los datos es igual que la anterior o cambia? ¿Por qué? Muy bien, seguramente ya observaron que a mayor cantidad de alumnos dispuestos a asistir a la excursión, menos será el costo que deberán pagar por su pasaje. A este tipo de relación se le llama proporcionalidad inversa, porque el aumento de un valor coincide con la disminución del otro, en la misma proporción. Veamos la información en la tabla. La primera columna nos representa la cantidad de estudiantes, X. La segunda columna, el costo por cada estudiante, en pesos, y es Y. La tercera columna, costo total, en pesos. En pesos, observemos que entre menos estudiantes, el costo por persona es mayor. Identificamos a la variable independiente, representada con la literal X. En este caso, corresponde a la cantidad de estudiantes, porque en la relación al número de existentes, será el costo a pagar por cada uno. Este último representa la variable dependiente, representada por la literal Y. Si multiplicamos la cantidad de estudiantes por el costo por cada persona, es decir, 7 por 60 es igual a 420, 14 por 30 es igual a 420, 21 por 20 es igual a 420, 28 por 15 es igual a 420, 35 por 12 es igual a 420, 42 por 10 es igual a 420. ¿Se dieron cuenta que todas las multiplicaciones tienen el mismo resultado? Es decir, 420, a esta constante se le llama la constante de proporcionalidad. Pero, ¿qué representa el resultado de las multiplicaciones realizadas en el contexto? En el planteamiento, recordemos, X es la cantidad de estudiantes, Y es el costo a pagar por estudiante, K es la constante de proporcionalidad. Entonces, establecemos que cuando multiplicamos la cantidad de estudiantes X por su respectivo costo Y, obtenemos la constante de proporcionalidad K, con un valor de 420. Entonces, tenemos que la constante de proporcionalidad K es igual a X por Y. Sustituimos el valor de K por 420 y nos queda la expresión 420 igual a X por Y. Ahora despejemos la literal Y partiendo de la expresión 420 igual a X por Y. Despejaremos Y, es decir, dejaremos sola a la Y con respecto al signo igual. Observemos que Y está multiplicando con X. Por lo tanto, quitaremos la X, pasándola al otro lado de la igualdad. Como X aparece como factor de Y, en el otro lado quedará dividiendo al 420. Ahora, nos queda la igualdad 420 entre X igual con Y. Esta igualdad es equivalente a Y igual a 420 entre X. Hemos despejado Y. A partir de esta expresión algebraica obtenida, se puede calcular cualquier costo en relación a los alumnos que asistirán a la excursión. Por ejemplo, ¿cuánto pagarán si van 30 alumnos a la excursión? Veamos el ejemplo, donde X igual a 30 y representa la cantidad de estudiantes. Y representa el costo a pagar en pesos por calcular. K igual a 420 y es la constante de proporcionalidad. Para calcular el valor de Y, utilizaremos la expresión Y igual a 420 entre X. Ahora, debemos sustituir el valor de X en la expresión. Por lo tanto, ahora la expresión es igual a 420 entre 30. Dividiendo, obtenemos como cociente 14. ¿Qué significa este valor? Significa que, por 30 estudiantes que asistan a la excursión, el boleto costará 14 pesos. Un ciclista realizó un recorrido en su bicicleta. En los primeros tres cuartos de hora, 45 minutos, alcanzó una rapidez de 100 kilómetros por hora. Pero posteriormente a su rendimiento, fue descendiendo. Observemos la tabla de recorrido, donde se indica el tiempo en horas y la rapidez en kilómetros por hora. Aplicando lo aprendido, sabemos que los datos en la tabla se relacionan con la proporcionalidad inversa. Porque a medida que aumenta el tiempo del ciclista durante su recorrido, la rapidez se reduce en la misma proporción. Para verificar que se trata de una relación de proporcionalidad inversa, multipliquemos cada una de las cantidades, es decir, el tiempo por la rapidez, de la siguiente manera. Observemos que al multiplicar estas dos variables, obtenemos la distancia y es igual a 75. Identificamos a la variable independiente, representada con la literal X. En este caso, corresponde al tiempo de recorrido. Y la rapidez representa la variable dependiente, representada con la literal Y. La distancia es un dato que no está cambiando. Su valor es 75 kilómetros. En el planteamiento, recordemos, X es el tiempo de recorrido, Y es la rapidez del ciclista. K es la constante de proporcionalidad. Entonces establecemos que cuando multiplicamos el tiempo de recorrido, X, por la rapidez del ciclista, Y, obtenemos la constante de proporcionalidad, K, cuyo valor es de 75. Entonces tenemos que la constante de proporcionalidad, K, es igual a X por Y. Sustituimos el valor de K por 75 y nos queda en la expresión 75 igual a X por Y. Ahora despejemos la literal Y. Partiendo de la expresión 75 igual a X por Y, despejaremos Y, es decir, dejaremos sola a la Y con respecto al signo igual. Observemos que Y está multiplicando con X, por lo tanto, quitaremos la X pasándola al otro lado de la igualdad. como X aparece como factor de Y, en el otro lado quedará dividiendo al 75. Ahora, nos queda la igualdad 75 entre X igual con Y. Esta igualdad está equivalente a Y igual a 75 entre X. A partir de esta expresión algebraica se puede calcular la rapidez alcanzada por el ciclista. Para calcular la rapidez, partiremos de la expresión Y igual a 75 entre X. Ahora, debemos sustituir el valor de X en la expresión. Por lo tanto, la expresión es igual a 75 entre 2. Dividiendo estos valores obtenemos como cociente 37.5. ¿Qué significa este valor? Significa que en el recorrido de 75 kilómetros en un tiempo de 2 horas el ciclista alcanzó una rapidez de 37.5 kilómetros por hora. Aplicando lo aprendido en este ejercicio anterior, completemos la siguiente tabla de proporcionalidad. Observemos esta tabla en donde se indican partes de las medidas de tres rectángulos. Uno de ellos, el rectángulo 1, el rectángulo R1, tiene como base 8 centímetros y 3 centímetros de altura. ¿Cuál es la base del rectángulo R2 si su altura es de 4 centímetros? ¿Cuál es la altura del rectángulo R3 si su base es 2 centímetros? ¿Qué tipo de proporcionalidad observamos al relacionar los datos de la tabla? Es decir, ¿qué sucede con la medida de la base de los tres rectángulos? ¿Qué sucede en la medida de la altura? ¿Por qué? Si se piensa en una relación de proporcionalidad inversa, tenemos que verificar que el aumento de un valor coincida con la disminución del otro en la misma proporción. Ordenemos los datos como se indica en la tabla y multipliquemos la base por la altura. En este caso, solo podemos multiplicar una relación y es la del rectángulo 1. Se dieron cuenta que solo tenemos un valor de 24, el cual tomaremos como nuestra constante de proporcionalidad. En nuestro planteamiento, recordamos, x es la base del rectángulo, y es la altura del rectángulo, k es la constante de proporcionalidad. Entonces, establecemos que cuando multiplicamos la base del rectángulo 1, r1, x, por la altura del rectángulo 1, r1, y, obtenemos un valor que lo tomaremos como la constante de proporcionalidad, k, con un valor de 24. Entonces, recordemos que la constante de proporcionalidad, k, es igual a x por y. Sustituimos el valor de k por 24 y nos queda la expresión 24 igual a x por y. Ahora despejemos el valor de y. Retomando la expresión 24 igual a x por y, despejaremos y, es decir, dejar a la y sola con respecto al signo igual. Observemos que y está multiplicando con x. Necesitamos quitar la x pasándola al otro lado del signo de igual. Como sabemos, x aparece como factor de y. En el otro lado quedará dividiendo al 24. Ahora nos queda la igualdad 24 entre x igual con y. Esta igualdad es equivalente a y igual a 24 entre x. Hemos despejado y. A partir de esta expresión algebraica, vamos a calcular la base del rectángulo 2 y la altura del rectángulo 3. Para calcular la medida de la base del rectángulo R2, utilizaremos la expresión y igual a 24 entre x. Ahora, debemos sustituir el valor de y que representa la altura del rectángulo en la expresión. es decir, y igual a 4. Nos queda 4 igual a 24 entre x. Despejaremos a x, es decir, dejar a la x sola con respecto al signo igual. Paso 1. Pasaremos la x al lado izquierdo del signo igual. Como está dividiendo al 24, pasará multiplicando con el 4 y nos queda la expresión 4x igual a 24. Paso 2. Para que la x quede sola, pasaremos el número 4 a la derecha del signo igual. Como está multiplicando con x, ahora pasará dividiendo con el 24. Entonces, nos queda la expresión x igual a 24 entre 4. Al dividir las dos cantidades, obtenemos como cociente 6. ¿A qué corresponde este valor? Corresponde al valor de la base del rectángulo 2, R2. Ahora vamos a calcular la altura del rectángulo 3, cuando la medida de la base es decir, x igual a 2. Utilizaremos la expresión y igual a 24 entre x. Ahora debemos sustituir el valor de x por lo tanto la expresión queda y igual a 24 entre 2. Dividiendo las dos cantidades, 24 entre 2, el resultado obtenido es 12. ¿A qué corresponde este valor? Corresponde al valor de la altura del rectángulo 3, R3. En conclusión, ¿qué tipo de proporcionalidad observamos al relacionar los datos de la tabla? Es decir, ¿qué sucede con la medida de la base de los tres rectángulos? ¿Qué sucede con la medida de la altura? ¿Por qué? Podemos afirmar que se tiene una proporcionalidad inversa, ya que al disminuir la base aumenta la altura o al disminuir la altura aumenta la base. Porque aritméticamente al multiplicar las relaciones de cada rectángulo el producto es 24. Retomaremos al problema del ciclista. ¿Recuerdan qué representa esta expresión algebraica en el contexto del problema? Y igual a 75 entre X. Correcto, la relación de variación de proporcionalidad inversa. Es decir, cuando aumente el tiempo la rapidez disminuirá de manera proporcional. Ahora el entrenador ha desafiado al ciclista a un nuevo reto. Como parte de su entrenamiento ¿desea saber qué rapidez alcanzará el ciclista en cuatro horas? Vamos a la solución. Para calcular partiremos de la expresión Y igual a 75 entre X. Ahora debemos sustituir el valor de X en la expresión. Por lo tanto la expresión es igual a 75 entre 4. Dividiendo obtenemos el cociente de 18.75. ¿Qué significa este valor? Significa que por cuatro horas el ciclista alcanzará una rapidez de 18.75 kilómetros por hora. Ahora resolvamos otro problema. En la siguiente tabla de datos se ha registrado el tiempo que tarda una llave en desaguar una alberca. y el tiempo que tarda en vaciarse si se abren más llaves del mismo tipo. Seguramente ya lograron obtener los datos faltantes en la columna de tiempo que tarda en desaguar una alberca. Ahora veamos cómo lo resolvieron Oscar y Dulce quienes son estudiantes de segundo o de secundaria. En la siguiente tabla de datos se ha registrado el tiempo que tarda una llave en desaguar una alberca y el tiempo que tardará en vaciarse si se abren más llaves del mismo tipo. Oscar identificó las razones y las comparó entre sí de tal manera que razonó que cuando se aumenta el número de llaves abiertas disminuye el tiempo de desagüe de la alberca. Incluso estableció las relaciones. Si se aumenta dos llaves abiertas el tiempo de desagüe de la alberca es la mitad de lo que se lleva una sola llave abierta. Y aunque Oscar no usó la expresión general de una relación de proporcionalidad inversa comprende las relaciones que se establecen en el problema. Oscar explica con sus términos lo que sucede en cada caso. Si se aumenta a tres llaves abiertas el tiempo de desagüe de la alberca es la tercera parte de lo que se lleva una sola llave abierta. Si se aumenta a cuatro llaves abiertas el tiempo de desagüe de la alberca es la cuarta parte en lo que se lleva una sola llave abierta. Oscar no logró interpretar el resultado de cuatro punto ocho. Es decir, si se aumenta cinco llaves abiertas el tiempo de desagüe de la alberca es cuatro punto ocho partes de lo que se lleva una sola llave abierta. Finalmente, Oscar respondió las preguntas del libro. ¿Qué procedimientos siguieron para completar la tabla? Dividí 24 entre la cantidad de llaves. ¿Qué sucede con el tiempo que tarda la alberca en vaciarse al abrir más llaves? Disminuye. En la siguiente tabla de datos se ha registrado el tiempo que tarda una llave en desagüar una alberca y el tiempo que tardará en vaciarse si se abren más llaves del mismo tipo. En el caso de Dulce, ella recurrió a utilizar la expresión algebraica de la proporcionalidad inversa. Estableció la proporción y obtuvo el tiempo que se tarda en desaguar la alberca en los casos solicitados. Observemos que realizó la sustitución de los valores organizados en la tabla, es decir, la constante de proporcionalidad K, así como de X para determinar los valores de Y. Si K es igual a 24, cuando X es igual a 3, 24 entre 3 es igual a 8. X igual a 4, entonces 24 entre 4 es igual a 6. es 4.8. Seguramente la manera en como lo resolvieron en casa les llevó a un razonamiento proporcional como lo expresa Dulce a continuación. Inciso A. ¿Qué procedimientos siguieron para completar la tabla? Usé la expresión Y igual a K sobre X. Inciso B. ¿Qué sucede con el tiempo que tarda la alberca en vaciarse al abrir más llaves? Disminuye. ¿Qué piensan de lo que respondieron Oscar y Dulce? ¿Ustedes emplearon un procedimiento semejante? ¿Tuvieron razonamientos semejantes? Revisenlo y hagan sus anotaciones. En esta clase reconocimos cómo diferenciar una variación de proporcionalidad directa de otra llamada variación de proporcionalidad inversa con base en el análisis de la correspondencia y variación entre los datos de las magnitudes que se representan en una situación problema. La constante de proporcionalidad inversa está definida por la expresión K igual a X por Y. Con esta expresión podemos encontrar el valor de las variables relacionadas en una situación de proporcionalidad inversa y se expresa como Y igual a K entre X o X igual a K entre Y. Es decir, son inversamente proporcionales. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa 2.